Excelente, vamos a dar inicio. Florcita, no sé si me logras escuchar. Voy a presentar a nuestra psicóloga representante de la Universidad, Flor Sega. Ella es psicóloga educativa y social, docente y facilitadora también con experiencia en los países de Chile, Colombia, Brasil, Perú, con 10 años de experiencia en el sector público y privado. Te doy el pase, Florcita, no sé si me logras escuchar ya para poder iniciar nuestro taller de orientación vocacional. ¿Cómo están? Buenas tardes, pero noches por el frío que hace. Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos y tenerlas con nosotros aquí, nosotros felices de poder estar con ustedes. En esta charla tan particular que es de orientación vocacional, ¿no? El día de hoy, bueno, tenemos aquí personas que nos van a poder dar soporte, en realidad, con preguntas de la universidad. Y en mi caso, yo voy a enfocarme en lo que es el taller de orientación vocacional. Si tuvieran alguna consulta, pregunta, por favor, con toda la confianza y sin roche alguno, ustedes me lo hacen, ya sea por el chat o si quieren prenden el micro y me consultan, ¿ya? La idea es que ustedes puedan despejar sus ideas, vaya redundancia, y puedan irse con la menor cantidad de preguntas. ¿Van a haber más preguntas? Claro que sí, pero la idea es que se vayan con un poquito nada más, ¿ya? Recuerden que no hay preguntas absurdas, no hay preguntas tontas, no hay preguntas de que hay, no, qué roche, no. Todas las preguntas que ustedes hagan siempre suman, ¿ya? Así que síntanse en la libertad y confianza de poder consultar si hubiera el caso. Mi nombre es Flor Sega, nuevamente soy psicóloga, estoy con la Ruiz de Montoya y vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a empezar con un video, ¿ya? Probablemente este video ustedes no lo hayan, no lo hayan escuchado anteriormente, o de repente sí lo han escuchado por una tía, por la mamá, pero probablemente es que cuando ustedes, este, cuando este video salía, algunos de ustedes de repente todavía no habían nacido, pero igual vamos a escucharlo, ¿ya? Lo que quiero es que escuchen la letra, ¿ya? La letra, básicamente la letra. Y luego vamos a compartir un poquito, o ustedes me van a compartir para ustedes qué significa la letra, ¿ya? Entonces, ya. Listo. Listo. Escuchen la letra. Escuchen la letra. Todos me preguntan, ¿qué es lo que quiero ser? Cuando sea grande, ya lo decidiré. Mientras eso llega, me quiero divertir. Soñando tantas cosas, me sentiré feliz. Presta atención a lo que te digo, porque no sé responder. Si quisieras cantar conmigo, me ayudarás a escoger. Yo quiero ser la letra. Y a las estrellas llegadas, y a las estrellas llegadas. Yo quiero ser almirante. Los siete manos en casa, los siete manos en casa. Yo quiero ser ingeniero. Y a las estrellas llegadas, y a las estrellas llegadas. Yo quiero ser jardinero. Y a hacerlas más flores, y a hacerlas más flores, y a hacerlas más flores, y a hacerlas más flores. Yo quiero ser. Y a las estrellas llegadas, y a las estrellas llegadas. Yo quiero ser. A ver Por ahí, a ver Pónganme si o no ¿Han escuchado la canción antes? Por ahí Abraham no dice que no la ha escuchado No la había escuchado Sí, por ahí no dice Diego Mira tú, claro Ah, mira, me emociono porque No me siento tan mayor Naomi no dice que no la ha escuchado Muy bien, Naomi Ok, perfecto ¿Qué dicen los demás y las demás? ¿Ha escuchado o no ha escuchado la canción? Ahora, la segunda pregunta es la siguiente ¿Qué significa la letra de la canción? ¿Qué les dice la letra de la canción? ¿Qué más les dice? A ver ¿Qué más les dice la letra de la canción? ¿Qué anhelamos a hacer? ¿Qué anhelamos a hacer? La vocación Muy bien Las diferentes profesiones La vocación Muy bien ¿Qué más? A ver ¿Qué más dice? A ver ¿Qué más? Ocasión Pero hay algo importante en la letra Que tenemos que tener en cuenta ¿No? El propósito de nuestra vida Por ahí nos dicen Muy bien Algo que le guste ¿No es cierto? Ajá, muy bien Todo lo que ustedes me han dicho está perfecto Y quiero agregar algo más ahí Ahí decía la canción Algo muy importante Decía, ¿no? Todos me preguntan ¿Qué es lo que quiero ser? Y dice, cuando sea grande Ya lo decidiré Mientras tanto llega Me quiero divertir ¿No? Jugando tantas cosas Me sentiré feliz Entonces ¿Qué nos quiere decir eso? Que antes Cuando éramos Más niños O niñas O pulpines Como se dice De repente elegir una carrera O pensar en qué estudiar Era más fácil ¿No? Porque era algo divertido Y jugábamos a eso Pero ya cuando llega Cierta edad Como los 14, 15, 16 años 17 Ya no es un juego ¿No? Y nosotros mismos Entramos en cierta ansiedad ¿No? Incertidumbre Miedo Y yo quiero invitarlos El día de hoy A comentarles Y a decirles Que eso es normal Sentir miedo Sentir angustia Saber qué estudiar O saber qué no estudiar O estar confundido Entre tres o cuatro Profesiones Es normal ¿Ya? Ese es el primer punto Que tú tienes que saber Flor Pero mira Yo tengo 15 años Y mi amiga Ya está segurísima Que va a estudiar Es más Ya tiene la universidad Tiene hasta sus cuadernos No hay problema Tu amiga es tu amiga Tú eres tú Elegir una carrera No es fácil Es complejo Es difícil Tiene Tiene Consigo Muchas dudas Porque Es una Es una carrera O es una elección O opción Que vamos a elegir Tal vez Para toda nuestra vida Tal vez Digo porque Ahí puedes cambiarnos Pero por eso mismo Nos trae mucha ansiedad Entonces Ya saben Primer punto Si ustedes están Ansiosos Dudosos Con estrés De no saber Qué estudiar Y tienen miedo Ahorita Es normal ¿Ya? Igual Comentarse al papá Mamá O al apoderado Porque algunos Vimos con papá Algunos con mamá Algunos con una tía Con una abuela ¿No? En general Entonces Luego de tener esta Introducción Ya Con la canción Y con Y con la Con la introducción De la canción Vamos a ver Lo que es La orientación vocacional Y cómo podemos Nosotros Considerar Acercarnos A una idea Más 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 A detalle Cuando hablamos De vocación O orientación vocacional O qué quiero estudiar En primer lugar Tenemos que tomar Tres palabras Que van a ser Fundamentales Para yo Saber Qué voy a estudiar Ya son palabras Fundamentales La primera Vocación Profesión Y ocupación ¿Ya? Estas tres palabras Van a ser Digamos Que tu Motor Pero tu timón Para saber Hacia dónde Tienes que ir Más o menos Acercarte ¿Ya? Si estás muy lejos A saber qué elegir Acercarte un poco Si estás Algo cerca A justamente Acercarte un poco más ¿Ya? Entonces son tres palabras Que tenemos que considerar Segundo Ya Muy bien Dentro Dentro de esas tres palabras Tenemos que empezar Con la siguiente ¿Cuál creen ustedes? Vocación Entonces En sus palabras En las palabras de ustedes Voy a pedirles Para ustedes Qué significa vocación Cuando ustedes Escuchen la palabra Vocación Qué viene a su mente Así que por favor En el chat Colóquenme Qué es vocación Para ustedes A ver Los Y las Leo Qué es vocación Ojo Vale equivocarse Muy bien Por ahí Abraham nos dice Aquello que nos apasiona Muy bien Abraham ¿Qué más? Es un llamado interior Bien Abraham Carol nos dice Lo que nos impulsa A realizar Nuestro plan A futuro Muy bien Perfecto ¿Quién es más? Andrea nos dice La vocación Sería el deseo Para desempeñarnos En un área Muy bien Es el deseo ¿No? Muy bien Perfecto Andrea ¿Qué más? A ver Chicas Bellos y bellas Del Perú Una idea más Por lo menos Para poder un poco Cerrar Muy bien Acá Diego También nos dice Lo que nos inspira Va a estudiar Una carrera Chicos Excelente Muy bien Entonces Jugar volé Esa es mi vocación Me encanta jugar El arte Me gusta cantar Me gusta cantar Me encanta el arte Ok Si es mi vocación Va a ser algo que yo Probablemente Lo haga frecuentemente Me apasiona y me encanta hacerlo Y lo disfrute Y lo disfrute ¿Cierto? Muy bien Perdónenme ¿Qué es vocación? ¿Qué es vocación? ¿Quién me ayuda a leer? Por favor ¿Quién me ayuda a leer? A ver Algún voluntario A ver Por aquí dicen Gracias Abraham Vamos Buenas tardes ¿Se escucha? Se escucha Adelante Abraham Perfecto Claro Vocación ¿Es la inclinación O interés Que una persona siente En su interior Para dedicarse A una determinada Forma de vida O un determinado Trabajo Continúa Dale Generalmente Se inicia Desde la niñez ¿Qué te llama La atención? Perfecto Abraham Exactamente Es eso La vocación Es la inclinación O interés Que yo Que tú Siente ¿No es cierto? En nuestro interior Por algo Ya sea Una determinada Forma de vida O un trabajo O una actividad ¿No? Y muy generalmente Se inicia Desde pequeños ¿Ya? Eso es muy general La pregunta De millones Es a ustedes ¿Qué les llama La atención? ¿Qué les gusta hacer? A ver Pónganme en el chat Por favor ¿Qué les llama la atención? ¿Y qué les gusta hacer? Para leer Les ayudo Ya les doy un ejemplo Por ejemplo A ver A mí me encanta Conversar Liderar A las personas Trabajar Con personas A mí me encanta La ropa ¿No? Siempre tengo una manía Con la ropa Hago y deshago La descoso El acoso La naturaleza Es lo mío Los animales Los animales La cocina Las computadoras Las casas El baile Actuar Por acá Le pone Habrán Debatir Discutir ¿No es cierto? Y acá me falta Lo importante También importante Enseñar ¿No? Aquellos que quieren hacer Docentes ¿No? Profesores Por supuesto También están Los filósofos Hay algunos Que nos encanta Por ejemplo Analizar ¿No? Porque por acá Abraham nos dice Le encanta Debatir Y cuando debatimos No solamente El abogado Lo hace También los filósofos ¿No es cierto? ¿No? Los psicólogos También Nos gusta escuchar ¿No? Entonces cuando hablamos De vocación Chicos Chicas Hablamos de aquello Que nos apasiona ¿No? Y probablemente No nos damos cuenta A veces De lo que nos apasiona ¿No? Hasta que alguien Nos dice Oye Cuando tú Este Cuando tú Por ejemplo Escuchas a la persona Lo haces muy atento Se nota que te gusta ¿No? Escucharlas Tú te vas Dando cuenta De que Ah mira Me gusta escuchar Me gusta trabajar Con las personas Y justo Me gusta la psicología Entonces por ahí Va calzando ¿No? Continuamos Entonces lo primero Que les dije La vocación ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta? Cuando lo tenga clarísimo ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarlo ¿No es cierto? En una lista ¿Ya? En una lista Bien bacán Y voy a colocar Todo lo que me gusta ¿No? O todo lo que yo creo Que es mi vocación Y de ahí ¿Cómo voy a ir rescatando? Primero Preguntando ¿Realmente es mi vocación? ¿Realmente me gusta hacer eso? También puedo apoyarme De mis amigos Y de mi familia ¿No? Preguntar Un segundo Discúlpeme También nos podemos apoyar En nuestra familia O amigos ¿No? Preguntándoles Mira Yo he puesto acá Como vocación He puesto lo que es Este Escuchar Y enseñar ¿Tú consideras que cuando me has visto Yo cuando te he enseñado O te he escuchado Me has visto apasionarme ¿No? Porque también me puedo orientar Porque a veces no nos damos cuenta nosotros Hasta que alguien nos dice O nos observa ¿No? Muy bien Entonces esa es la vocación Entonces Cuando tengamos claro Cuál es nuestra vocación Chicos y chicas Nos vamos a lo segundo A la segunda palabra Que es ocupación Ya ¿Y por qué es importante la ocupación? Ahorita lo vamos a ver Para esto ¿Qué es la ocupación? ¿Qué creen ustedes que es la ocupación? A ver Igual En el chat En sus propias palabras Por favor A ver ¿Qué es la ocupación para ustedes? A ver ¿Qué es la ocupación? ¿Qué es la ocupación? Gracias Muy bien El trabajo que se hace con la profesión Dice Pero ahí habrá ¿Qué más es el trabajo en el que estamos? Así es Muy bien Les cuento Lo que ustedes mencionan está bien La ocupación Ya La ocupación Viene a ser Justamente ¿Qué cosa? La ocupación Viene a ser Aquella actividad Ay, perdónenme Creo que adelanté Viene a ser Aquella actividad Que yo voy a hacer Ya Un segundo Ya La ocupación Como ustedes han puesto ahí Es La actividad ¿No es cierto? Lo que yo voy a hacer ¿Ok? En algún tipo de Trabajo O lugar Ya En base a mi profesión Y en base a mi vocación Es decir Ustedes imagínense ¿No? Están aquí Acá están parados Aquí el punto medio De acá Entonces yo tengo mi vocación Clarísima Sé que me gusta Sé que me apasiona Entonces yo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer Y tengo que saber Es a dónde quiero yo llevar Lo que quiero ser O lo que me gusta ser Por ejemplo Para que me entiendan Y para yo dejarme entender Lo más importante Por ejemplo ¿Hacia dónde quiero llevar Lo que yo sé? ¿Para saber? ¿Para expresar? ¿Para dirigir? ¿O para servir? Flor No logro entenderte aún Flor Mira No logro entender mucho Lo que dices ¿A qué te refieres? Lo explico La ocupación Es justamente Esa actividad Que yo voy a llevar Con mi vocación Es decir A mí me encanta Flor Trabajar con personas Ok Perfecto ¿Hacia dónde vas a llevar Esa vocación? ¿Hacia dónde lo vas a trabajar? ¿En dónde lo vas a ocupar? Ok Mira A mí me encanta Trabajar con personas Pero yo No O sea Pero a mí no me gusta Trabajar En el campo No me gusta Cuando he ido en el campo No es el campo rural Sino en el campo O sea en las calles ¿No? O sea caminando Y todo eso No me gusta Me gusta trabajar En una oficina O de repente En un colegio Algo cerrado Ok Perfecto Así mismo Flor Me encanta trabajar Con adolescentes ¿Ya? Adolescentes y niños No con adultos No me gusta trabajar Con adultos Perfecto Entonces Voy viendo ¿No? A mí me encanta Escuchar Me gusta enseñar Esa es mi vocación Y yo quiero Que mi vocación Vaya hacia dónde Hacer qué A allá A enseñar niños Adolescentes En lugares cerrados Entonces yo quiero Llevar mi vocación De repente Hacia un colegio De repente Hacia una consultoría O consultora ¿No? De repente Hacia unas oficinas Ok Pero no Una Mi vocación No la voy a llevar Al campo A la calle Porque de repente Eso no es mi vocación ¿Me entiende? Lo siguiente Yo cuando estudié Psicología Yo sabía que era Mi vocación Estudiar psicología Pero yo no me imaginaba Estar en una oficina Yo no quería Mi vocación Ok Lo mía Era el campo Era De un lugar a otro Para trabajar Este Nacen En Iriz Que mi Ocup Perdón Que mi vocación ¿No es cierto? Iba a darse Flor Florcita Florcita Está Está habiendo Problemas Con tu conexión Se está Escuchando Entrecortado ¿Escuchas Florcita? Ya a ver Ahora si me escuchan bien Hola, hola, hola Sí, se te escucha Aunque sea Igual Hola, hola, hola Sí, se ha congelado Tu imagen Creo Pero sí se te escucha bien A ver En breve Está retornando Flor Les pedimos Un momentito Por favor Que regrese ¿Clarita ¿Estás ahí? ¿Clarita? A ver Bien chicos Mientras que Flor está retornando Les comentamos Que a través del WhatsApp Les hemos dejado Información Sobre Algunas cosas Súper importantes La primera Es que si tienen Alguna consulta Sobre el proceso De admisión Hoy les Revesé Allá Bacán 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 Este Para cerrar la idea No, no te No te preocupes Adelante Adelante ¿Me escuchan? ¿Sí? Se te escucha Perfecto Hola Ya Genial Perfecto Entonces Continuamos Lo que les decía Entonces Lo que les decía Un segundito Voy a proyectarlo Para que No nos perdamos Lo que yo les decía Es que mi vocación Tengo que saber A dónde voy a llevarlo A dónde quiero llevarlo Para eso Tengo que saber Qué me gusta Qué no me gusta ¿No? Ahora Obviamente Que eso puede cambiar En el transcurso De los años ¿No? De repente A mí no me gusta Trabajar en oficina Ahorita Y después me va a gustar Sí Pero ustedes Están en la búsqueda De Tienen que saber O adecuarse A dónde más Les gustaría Enfocarse ¿No? Cuando tenemos Claro Qué es nuestra vocación Y lo llevamos Hacia dónde Queremos ir Con esa vocación ¿Ya? Recién ahí Hago el match ¿No? ¿No? Hago la fusión Con las profesiones Es decir Me gusta escuchar Me gusta Siempre Ayudar O orientar O guiar A las personas ¿Cierto? Y yo justo Quiero ser docente Profesora Perdón Profesora Psicóloga ¿No? E ingeniera Esa es mi duda Yo quiero ser psicóloga Docente E ingeniera Entonces Y voy a pensar ¿No? A ver A mí me gusta Trabajar con personas Me gusta mucho Lo que tiene que ver Con la inteligencia emocional Con las habilidades blandas Me gusta mucho escuchar Entonces Y donde me imagino yo Trabajando Dando talleres De repente Dando terapia Adolescentes Adolescentes Niños O enseñando De repente ¿No? Ya Entonces Voy Voy enfocándome Cuál es mi vocación A dónde quiero llevarlo Y ahora voy a fusionarlo Con la profesión Entonces De estas tres carreras Que yo tengo ¿Cuáles se asemejan A mi vocación Y por ende A mi ocupación? Docente O sea Para profesor Psicólogo E ingeniero ¿Cuál de los tres Se asemeja más A lo anterior? ¿Qué dicen ustedes? Docente Psicólogo E ingeniero Psicólogo Por ahí dicen Psicólogo Exacto También docente ¿No? Porque también Quiero enseñar Y quiero trabajar Con personas Entonces Ya me di cuenta Que de las profesiones Que yo tengo Cuando busco La relación Hay una mayor relación Con mi vocación Y hacia dónde Quiero ir Con esa vocación Eso es lo que Tenemos que hacer ¿Cómo hago eso? De ahí Que de verdad Estoy muy confundida Yo le digo siempre El papel Aguanta todo Plásmenlo En un papel Investide Averigüen Sobre la carrera ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? ¿En qué área se da? ¿En qué área no se da? Por ejemplo Yo soy psicóloga Es una baclara Yo soy psicóloga Educativa Y también soy psicóloga Organizacional Porque me he enfocado Es la educación Y empresas ¿Ya? Por ejemplo Yo no hago terapias Porque eso se enfoca En psicología clínica Entonces yo en el camino Supe de qué Qué áreas quiero hacer Quería hacer Y qué áreas no Para eso tuve que averiguar ¿Cierto? Entonces ustedes pueden hacer lo mismo Averigüen Justo Las chicas de la universidad Están puesto un formulario ahí ¿No es cierto? Escríbanse Escríbanse Que está justamente En el chat Aprovechen Para poder consultar Y preguntar Todas las dudas Que ustedes tienen Aprovechen ¿No? Porque este face to face Que está teniendo ahorita Es muy difícil tenerlo Este En otros lados Entonces aprovechen En preguntar Consultar Inclusive acá Mencionan Que hay un descuento Entonces aprovechen Esa oportunidad ¿No? Entonces Yo los invito A ingresar A este link Para que puedan Completar sus datos Y luego puedan Comunicarse con ustedes Para poder orientarles Porque Elegir mi vocación O saber cuál es mi vocación Y hacerle match Como mi profesión Y ocupación No solamente queda ahí Es averiguar Sobre la profesión Averiguar Sobre la universidad ¿Qué me ofrece La universidad? ¿No es cierto? Me ofrece de repente Un tipo de intercambio Lo primerito Está registrada En su NEDU ¿No es cierto? Está validada Por su NEDU ¿No? Esas cosas Que son detalles ¿No es cierto? Son importantísimas Por ejemplo También la pensión Es una pensión Accesible a mí A lo que yo Genero Bueno O mi familia Genera ¿No es cierto? Entonces Esos detalles Que son administrativos Lo importante Es que lo hagan Con la universidad En este caso Miren Con la RIS Tienen la oportunidad De hacer ¿Ya? Y con eso Ya hacen el match Y ya Más o menos Te acercas A lo que tú Obviamente Quieres estudiar Ahora Si me dices Por ahí Flor Mira Bacal Lo que tú Me dices Ok Pero aún Tengo dudas Perfecto Entonces Me voy A la teoría De inteligencia De Howard Que es de inteligencias Múltiples Me enfoco ¿Cuál de esas Inteligencias No es cierto? Es mi fuerte Por ejemplo Yo soy intra E interpersonal Y ¿Cuál es la Espacial? Ese es mi Ese es mi fuerte En lo demás Soy más o menos O casi nada Pero mi fuerte Es eso Y eso Justamente Se relaciona mucho Con lo que quiero ser O lo que quería ser Se relaciona mucho ¿No? Por ejemplo Intrapersonal E interpersonal Tiene que ver Con las personas Y todo eso En lo que yo Obviamente Considero Que destaco Este Es lo que Muchas veces Coordina O O tiene mucha Este Semejanza Con lo que Con lo que yo quería ser ¿No? Cuando era Cuando era más pequeña Entonces Aquí también Ustedes se pueden apoyar Decir ¿En qué soy bueno? ¿Qué es lo que hago bien? ¿O qué es lo que hago más o menos? ¿O qué es lo que me gusta Ese tipo de inteligencias? Se relaciona eso Con mi vocación Y se relaciona Con las profesiones Que estoy pensando Estudiar Y van haciendo match ¿Ya? Preguntas Por favor Dudas Para ir Terminando E ir pasando Con Clarita Bien Llegó la hora De decidir Chicos y chicas En ustedes Está La decisión Pero Antes de llegar A esa meta Tienen que averiguar Pregunte Inclusive A profesionales Que ustedes Conozcan O que no Conozcan De repente Un conocido De la familia Del tío De alguien Pregúntenle ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que hacen? ¿Es bonito? ¿Feo? ¿Qué En la universidad Más o menos ¿Qué te enseñan? Entonces tú vas Indagando Si ustedes no indagan Es muy difícil Que puedan ustedes Llegar Hacia una idea Específica Ya Así que Pregunten Averigüen Aprovechen Ese tipo De talleres Y cursos Aprovechen El acceso Que les da Las chicas Para hacer Consultas Que ustedes Tengan Etcétera Etcétera Entonces Preguntas Y dudas Cuéntenme A ver Gracias Florcita ¿Te parece? Sí Yo les doy Una información Súper importante Con respecto A la universidad Para que los chicos También vayan pensando Un poquito Las preguntas Las consultas Gracias Florcita Siempre Excelente El taller De orientación Vocacional Pero yo les voy A brindar Una información Muy importante Con respecto A la universidad Antonio Ruiz De Montoya Florcita No sé si me puedas Ayudar Confirmándome Que se ve Que se ve Mi pantalla Perfecto Sí, sí, sí Todo bien Excelente Excelente Florcita Muchísimas gracias Vamos a conocer Chicos Uno de los pilares De la universidad Antonio Ruiz De Montoya Si bien es cierto Nuestra universidad Imparte mucho El tema De educación Humanista ¿Por qué? Porque dentro De los primeros Ciclos Dentro de los primeros Años de formación Universitaria En nuestra casa De estudios Hemos incluido Hemos incluido cursos Como arte Filosofía Pensamiento crítico Que los va a ayudar Mucho a fortalecer El tema De los valores La ética La moral Hoy en día Muy necesario Entre los profesionales Para el desarrollo De nuestro país Voy a citar Chicos A nuestro rector Rafael Fernández Él nos comenta Las carreras Comparten la misma Vocación Humanista Que se puede reconocer En sus egresados Que no solo aman Lo que aprendieron Sino que cada día Trabajan Por hacer del mundo De nuestro país Un lugar más bello Más justo Más inclusivo Una palabra muy importante En suma Más humano Otro de las características De la universidad Es que también Contamos con una educación Personalizada Las llamadas tutorías Me imagino que de repente Habrá algún chico Que se encuentra Ya terminando el colegio Que ya terminó El colegio Y en el transcurso De su vida escolar También llevo Un acompañamiento constante También lo van a llevar Dentro de nuestra universidad Desde el primer ciclo Hasta que culminen Su carrera universitaria Nuestra universidad Pertenece A la red internacional Jesuita Que consta Con aproximadamente Doscientas universidades Con las cuales Tenemos un convenio Para que ustedes Hagan un intercambio Estudiantil Tanto los chicos Nos visitan De otros países Como nuestros alumnos También viajan A distintos países Estados Unidos Brasil México Colombia Estados Unidos España Entre otros Entre otros países Que también tenemos convenio Dentro de estas Doscientas universidades Chicos Es muy importante Mencionar Que tenemos Cincuenta Y tres universidades Con las cuales Contamos un convenio También económico Es decir Por ejemplo Si Silvana Accediera a estudiar En Colombia En alguna universidad Con las cuales Tenemos este convenio Está dentro De estas cincuenta y tres Universidades Silvana Que ha accedido A la escala A Al momento de ingresar Va a seguir manteniendo La misma escala económica Algo súper importante Chicos ¿Cuáles son las modalidades De ingreso? Tenemos el examen general Tenemos Edu Que es la evaluación Exclusiva Para chicos De quinto De secundaria Tenemos tercio Superior Y la pre Virtual De la Ruiz También tenemos Traslado externo Chicos Y los invitamos Este A participar De nuestro Taller Bueno De nuestra Admisión General Es hasta este Treinta y uno De junio Y hay un pequeño Horror de edición Es hasta este Treinta y uno De junio Anímense a participar Y a los chicos Que han asistido A nuestra charla A nuestro taller De orientación vocacional Han accedido Al cincuenta por ciento De descuento También le hemos enviado Un mensajito De manera personal De manera privada Para que Almendra Nuestra asesora De admisión Las pueda Acompañar En el proceso También de Ya reservar Su vacante Con nosotros Para la admisión General No sé si tendrán Alguna consulta Alguna otra duda Chicos Con respecto A de repente A Florcita Con respecto A la universidad Antonio Ruiz de Montoya Anímense chicos A participar De repente Todavía les queda duda Con respecto Al taller Que nos ha brindado Florcita Como les comento Les estamos dejando En el chat También El link Del whatsapp De Almendra Nuestra asesora De admisión Para los chicos Que desde ya Desean saber Un poquito más Cuál es el proceso De admisión Y accedan A este cincuenta Por ciento De descuento Hasta este treinta y uno De junio Para que puedan dar La evaluación general O edu De repente Hay un chico De colegio Entre los chicos Que están aquí Presentes en la sala También Anímense A participar Con Almendra Que nos ha dejado Su whatsapp Con toda confianza Por favor Escribirles Si todavía Quedan algunas dudas Algunas consultas Con respecto Al proceso De admisión Si no sé Si no sé Si tendrán Alguna consulta Lisette María Andrea Diego Naomi Carol Todo quedó Súper claro Chicos Con respecto Al taller De orientación Vocacional O a la universidad También En las modalidades De ingreso Todo muy claro Gracias Diego Si todo Súper claro Excelente Chicos Abraham Me pregunta Sobre el intercambio Estudiantil No Este No es solo Para los chicos Que este Bueno Están dentro Del tercio superior Pero si hay algunos Bueno Dentro de las convocatorias Que se lanzan Si se tiene que cumplir Ciertas características Que va a depender De tu escuela Va a depender Del ciclo También en la que te encuentres Pero no necesariamente Es que tú Estés en tercio superior Como te comento Se lanzan convocatorias Dependiendo de las escuelas Y dentro de ellos Te piden ciertos requisitos ¿No? Que tienes que cumplir Gracias Sabrán por tu pregunta Y como les comento Les vuelvo a mencionar Son 200 universidades A nivel mundial Con las cuales Nosotros podemos hacer Un convenio Un intercambio estudiantil Si gustan También podrían Les vamos a dejar Nuestra página web Para que ingresen Para averiguar más Sobre nuestra oficina De internalización De la universidad Y dentro de estas 200 Tenemos el convenio económico Manteniendo la misma escala Con la cual Inicias Ingresas tu carrera Con nosotros Con 53 universidades Voy a dejarles La página de la universidad Por si Obviamente ustedes Quieren ingresar Quieren averiguar Un poquito más Con respecto A la universidad Antonio Ruiz de Montoya También los invitamos A participar Les voy a dejar El link también A nuestras charlas De carrera Creo que Bueno Les estoy dejando ahí La página web De la universidad Para cualquier consulta Cualquier duda Y también les voy a dejar Enviando el El aula Zoom Para que puedan ingresar Con nosotros A partir del día lunes Los estoy dejando En el chat Chicos Nuestro link De charlas De carreras Florcita Creo que Carol Tiene una pregunta Para ti No sé si todavía Nos puedes Responder Ella nos pregunta En la carrera Elegida ¿Qué hacer Con esos miedos Acerca de no lograrla? Florcita Creo que Florcita Ha tenido Un pequeño inconveniente Con el Con el tema De De poder Ingresar Mientras yo Mientras Florcita Se vuelve a conectar Les voy a Presentar El cronograma De Nuestras charlas De carrera No sé si Me confirman Para que la puedan Visualizar Florcita Florcita No sé si Me logras Escuchar Sí Florcita Flor Aquí está Les estoy Presentando Nuestro Nuestro Cronograma De Las charlas De carrera Por favor Anímense A participar Les hemos Dejado Nuestro link De inscripción Para que Una persona Les pueda Llegar El zoom Para ingresar Desde este 21 hasta El día 25 Tenemos lo que son Charlas de carrera Anímense a participar Para la carrera De derecho Filosofía Educación Periodismo Administración Ciencia Política Psicología Economía Y gestión Ambiental No sé si Tendrán alguna Otra consulta Creo que Florcita Ha tenido Un pequeño Inconveniente En volver A conectarse Pero igual Les dejo La información Chicos Para que Puedan Animarse Y participar Con los Directores De escuela De nuestras Carreras A las charlas De carrera Desde la próxima Semana Les he dejado El link En nuestro Chat Para que Se puedan Para que Se puedan Conectar Naomi me Pregunta Con respecto A la beca De hijos De docentes Para dar El examen Tenemos que pagar Te comento Naomi Que Almendra Justamente Nos ha dejado Su Whatsapp Para que Te pueda dar Mayor información Con respecto A las becas Sí Justamente Almendra Nos está pasando También el link De inscripción A las charlas Pero yo Te brindo El número De Whatsapp De Almendra Por favor Escríbele Para que ella Te pueda absorber Cualquier consulta Y duda Con respecto A la beca De hijos De docentes Ella te va a estar Respondiendo Por favor Sin ningún Problema Escríbele Para que ella Te pueda Asesorar Con respecto A ese aspecto De la beca Tenemos Alguna otra Consulta Alguna otra Duda Chicos Gracias Gracias ¿Tienes preguntas O consultas? Florcita Florcita Justo Bueno Les comentaba A los chicos Que tenías Un pequeño inconveniente En conectarte Pero tenemos La última Pregunta De Karol Karol Pregunta Lo que es La carrera elegida ¿Qué hacer Con esos Miedos Acerca De no Lograrla? Ah ya A ver Les comento Cuando nosotros Elegimos Una carrera ¿No es cierto? Siempre Bueno No cuando elegimos Una carrera Cuando elegimos Cualquier decisión O opción Siempre Siempre Va a haber Miedos Siempre Va a haber Miedos Los miedos Son parte Del ser humano Aquel ser humano Que no tiene Miedos No es un ser humano Es un robot No es un muñeco Whatever Pero todos los seres humanos Tenemos Miedos ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a calmar? La idea es En realidad Eso es un proceso ¿Sí? Pero para nosotros Justamente Estar más seguros Y que el miedo Sea un poquito Menos Aunque sea Tenemos que averiguar Muchísimo Y leer Sobre lo que Queremos estudiar Es decir Es como un examen Un examen Tenemos miedo Porque de repente Nos vamos a equivocar De repente Vamos a meter la pata Pero mientras más Estudiemos Sabemos más Y los miedos Y la inseguridad Va a disminuir Lo mismo Cuando estudiamos Estudiar O elegir una carrera No solamente Ah, me gusta esto No Tienes que averiguar Aprovecha las alternativas Para consultar Preguntar Y cuando se van a ir Acercando A la opción Los miedos Van a ir Un poco disminuyendo ¿Ya? Esa es parte de ¿Sí? Muy bien Excelente Florcita Muchísimas gracias Gracias a todos Por haber asistido Les estoy dejando Nuevamente El número De Almendra De nuestra asesora De admisión Para las personas Que aún les queda Un poquito De dudas Cómo acceder De repente A este 50% De descuento Por haber asistido A nuestro taller De orientación Vocacional Hasta este 31 de junio Por favor Escríbanle Con toda confianza Almendra Almendra Siempre Los va a ayudar Los va a apoyar Con respecto A cualquier duda O consulta Que todavía Nos quede Con respecto Al proceso De admisión Muchísimas gracias A todos Por haber asistido Un abrazo virtual De parte de la Universidad Antonio Ruiz De Montoya No sé si Para cerrar Hay alguna consulta ¿Alguna duda Final? Excelente Entiendo que todo Quedó súper claro Muchísimas gracias Chicos Por haber asistido Gracias Naomi Diego Carol Andrea Alicet Abram Muchísimas gracias Almendra Muchísimas gracias A todos Bueno Me despido Como les comento Un saludo virtual De parte de la Universidad Antonio Ruiz De Montoya Hasta luego Muchísimas gracias Por haber asistido A nuestro taller